Hoy presentamos un poquito de agua, adaptado de la leyenda de Morrope por Luisa Santistean Flores. Morrope, el último bastión Mochica, es una localidad situada en la región Lambayeque del Perú. Aquí sobreviven muchas tradiciones y una de ellas nos habla de su origen. El sacerdote Justo Rubiño de Andrade recoge esta leyenda en el año del 1750 de Boca de los mismos pobladores, quienes cuentan que fue un iguana la que guió a unos pescadores hacia un pozo de agua fundando el pueblo de Morrope. Nos encontramos en el medio del desierto, ya pasado el mediodía. El sol quema, en el horizonte se ven algunos médanos o lunas. Hay pequeños montículos de arena por algunos sectores. Chisi está terminando de almorzar. Ha disfrutado mucho porque le enviaron su platillo favorito. Los que la acompañaban ya emprendieron la marcha hacia el mar. Ella se ha retrasado y se apura bebiendo del calabazo. Cada vez me envían menos chicha. ¿Cuándo terminaré esta sequía? Empieza a guardar sus cosas en la alforja. Otra vez me quedé última. Debo curarme, si no el sol va a quemar más. Estaré cansada y no voy a alcanzar a mi gente. Cuando ya está lista para encaminarse, escucho un sonido extraño y se queda congelada. No identifica qué es lo que suena y mira de un lado a otro. Cuando de pronto vea una iguana que sale de la arena, llevo consigo un mate. La iguana cree que ella está sola en el inmenso desierto. Morrug, apúrate Morrug. La iguana vuelve a esconderse en la arena y Chisi empieza a escarbar por el lugar donde se escondió la iguana. Chisi vuelve a quedar congelada porque escucha a Iguana que sale por otro lado con un manto del godón nativo. Apúrate Morrug. Morrug, apúrate. Los dioses me esperan. Vuelve a desaparecer la iguana en la arena. Chisi se sorprende y corre hacia el lugar de donde desapareció la iguana. Luego se arrepiente y se para de golpe. De pronto, la iguana aparece como un mate con agua frente a frente de Chisi. Las dos se asustan y Chisi bota el mate. Casi al mismo tiempo empiezan a gritar. Empiezan a corretearse. Están muy asustados por el encuentro. Se cruzan y se miran. Mamacita. Papacito. Abuelita. Abuelito. Cuando de pronto deciden controlarse y enfrentarse cara a cara. Ay, basta. Has botado la ofrenda que llevo a los dioses. ¿Qué? Pero si eres tú la que apareces de la nada y me asustas. ¿Quién eres? ¿Y de dónde sacaste esa agua? Yo soy Morruc, el mensajero de los dioses, la que comunica el mundo de arriba con el de abajo. Tú también me asustaste. Porque una niña como tú no se ve todos los días. ¿Ah, sí? No. Claro que todos los días no vas a encontrar a una niña como yo. Porque yo soy Chisi, la hija del cacique Casusoli. Y tengo una gran misión, conseguir agua. Chisi cambia de comportamiento y finge amabilidad. Pero dime una cosita, ¿de dónde sacaste esa agua? Esta agua proviene de un pozo subterráneo destinado a nuestros dioses y a todos los que le servimos a ellos. ¿Dices que debajo de la arena hay agua? Sí, ¿y? Chisi no deja terminar la oración a la iguana y empieza a escarbar diferentes lugares de la arena, con la esperanza de encontrar el agua que tanto necesita de su pueblo. Así va encontrando cosas extrañas para ella. Caracolas, restos de tejidos, mates. ¿Qué es esto? Parece basura. ¿Qué es? No sabes, es una ofrenda traída de las playas del norte de Ecuador. Un pututo para anunciar un acontecimiento importante. Chisi sigue escarbando en la arena y encuentra una manta de algodón nativo. La mira al revés y al derecho sin identificar qué cosa es porque la tela es muy viejita. Y este tejido está todo desteñido, ni color tiene. Es una manta de algodón nativo. Sus colores son naturales, el algodón es de color marrón y verde. No está desteñido y solo crece en estas partes del Perú. De pronto, la niña saca a un guapo que estaba enterrado junto a otros cerámicos. Era una pieza que representaba a un músico con su antara. Este muñequito está bien lindo. No te burles, eso es la ofrenda a los ancestros. Déjalo en su sitio. Chisi obedece a la indicación de la iguana y vuelve a enterrar las cosas. Y sin querer empieza a sentir que la arena está húmeda y cada vez escarpa con más fuerza. Y encuentra agua. No podía creer que era lo que yo había encontrado y regresa corriendo a donde se encuentra la iguana para comunicarle la noticia. La iguana solo tira a mirarla de pies a cabeza. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Y ahora qué vas a hacer? No te puedes llevar el agua. Sí puedo. Yo vengo de Felán. Mi pueblo está pasando una gran sequía. La luna y el sol se alinearon al mismo tiempo y vino la catástrofe. Pedimos ayuda al Inca Tupa Yupanqui, pero este está más preocupado en expandir el imperio incaico que no le importa la vida de unos simples pescadores. Si no encontramos agua, moriremos. La muerte y la vida van de la mano. Quizás es momento que la naturaleza descanse. Ya mucho se ha explotado a la tierra y a la Pachamama. Yo no quiero que mis padres ni mi pueblo mueran. Solo quiero un poquito de agua. Así es el destino de tu pueblo. No puedo hacer nada para cambiarlo. Sí puedo. Ah, sí, ¿y cómo? Solo eres una simple niña juguetona y habladora. Seré niña, pero soy valiente. Les diré que encontré un lugar donde hay agua y que vengan a vivir aquí. No me hagas reír. Ya te pareces a las empresas mineras. ¿Con qué derecho puedes venir a vivir aquí? Este es mi hogar y no has pedido permiso. ¿Permiso? ¿Debo pedir permiso? ¿A quién? Nadie es dueño del desierto o sí. Además, ustedes pueden buscarse otro lugar. El desierto es grande. No crían animales, no cultivas la tierra, no tienes nada que perder. ¿Eso crees? Sí, tenemos mucho que perder. Este es nuestro hogar. Aquí están enterrados nuestros ancestros. Aquí hay muchos ancianos que ya no pueden caminar. ¿Y tú quieres que nos vayamos? No, y no, y no nos moveremos. Ah, sí. Entonces nosotros los sacaremos. No me dejas otra opción. Tenemos más fuerza que unos simples iguanas. Ja, ja, ja. ¿Quién te has creído que eres? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién le dices que soy una tremenda? Tú no sabes de lo que soy capaz por mi pueblo. Chichi le enseña los puños a Iguana y está decidida a enfrentarse a golpes para sacar a Iguana del desierto. ¿Así que quieres pelea? A ver, ven pues. Resulta que Iguana, como guerrera que era, sabía luchar. Empieza a hacer una demostración de sus dones. Empieza a tirar los zurdazos, derechazos en el aire, tira patadas, da saltos mortales. Chichi se asusta y busca conciliar. Chichi se acerca tímidamente a Iguana. No es para tanto, Iguanita. Creo que me puede ganar. Dejemos atrás la violencia, Iguanita. Arreglémonos como personas civilizadas. Yo solo quiero un poquito de agua. Te propongo algo. Tú te vas con tu gente a Felán y nosotros venimos aquí. Pero si me has dicho que allá no hay agua. Nos estás enviando a la muerte. Así no podemos llegar a ningún acuerdo. Al menos que... ¿Qué? ¿Qué? Sean los dioses que decidan. ¿Pero qué dices? Esto lo arreglamos entre tú y yo. Ya vengo. No te vayas. La Iguana sale de prisa y se mete bajo la arena a buscar consejo de los dioses del mundo de abajo. Hay que recordar que nuestros antepasados tenían mucho respeto por los difuntos y aún hoy en Morfe se pueden ver eso. Los días lunes, cuando se visitan los cementerios para coronar a los muertos. Mientras tanto, Chisi empieza a hacer planes para el futuro de su pueblo. Este iguanita no quiere irse a vivir a otro lado. Y nosotros necesitamos agua. Fundaremos un pueblo. Todos serán felices. Mi perrito engordará. Mi chanchito tendrá crías. Aparece el iguana tocando el instrumento. Muy ceremonial porque va a comunicar algo muy importantísimo para el futuro de Celano. Los dioses han tomado una sabia decisión. La reunión estuvo muy reñida, pero al final triunfó la democracia y se aprobó la decisión de un voto en contra. ¿Qué dices, iguanita? ¿Estás loquito? Más de respeto, por favor. Soy iguana. Por favor, continúa, señor iguana. Los dioses en decisión de urgencia acordaron dos puntos. Han dicho que puedes caer a tu pueblo. ¡Yé! 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 Aún no he terminado. Chisi, la mira muy expectante. Todos viviremos en armonía. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Todos? Sí, todos. Ni modo. No es mala idea. Hay que aprender a compartir. Chisi cambia bruscamente de lo resignado que está. Y estalla de emoción y empieza a cantar y bailar. Quiere hacer bailar a iguana. ¿Quién se resiste al inicio? Luego hace a un huskocit, pero finalmente recobra la compostura para continuar con su mensaje. Continuando. ¿Puedo continuar, verdad? Chisi sigue riendo por lo que la iguana hace callar a Chisi. La iguana toca su putudo. Chisi se acerca a ella y la abraza confianzudamente. Claro que se puede, iguanita. Sigue usted. Adelante. La iguana rompe el abrazo y le hace señas a Chisi. Que ya pare con las bromas y guabe silencio. Vuelve a tocar el putudo. Y como favor con favor se paga, ¿qué ofreces, pequeña? La Chisi guarda silencio, pero recuerda lo que su madre, padre, abuela y abuelos le han enseñado que siempre deben ser educados y dar las gracias. Eso no es problema, porque desde niño nos enseñan a ser agradecidos y darlo todo por nuestro pueblo. Aján. ¿Qué propones? No sé. De repente... Ya sé. Esta es una gran historia que puede ser representada en la escuela y el teatro. Sí. Y todos nos recordarán. Comenzará una nueva vida para todos. De ahora en adelante te recordaremos como la que nos mostró dónde está el agua y haremos un altar. No es para tanto. Tú te mereces eso y más. Nuestro pueblo se llamará Morrut. Como tú, serás el lugar del iguana. Este será nuestro mejor regalo. Gracias. Ya escuchaste a los dioses. Ahora haz tu parte. No te defraudaré. La iguana sale tocando el putudo y desaparece en la arena. Se mete a su cueva. Chisí, mira a todos lados. Comprueba que está sola. Y empieza a moldear una figura del iguana con el barro y el agua. Gracias al Dios Morrut, tendremos agua y fundaremos un nuevo pueblo. Morrut, el lugar del iguana. Les diré a mis padres que hagamos un altar y pongamos este guaco ahí. Ahora todos dirán Morrut, Morrut, Morrut. Murrut, Murrut, Murrut. Desde ese día se fundó el pueblo de Morrope, que en lengua muchí es Murrut, que quiere decir lugar del iguana. Gracias a un pequeño réptil y a la curiosidad de una niña. Un agradecimiento especial a todos los alumnos del cuarto E nivel secundario. A su tutora y a la directora de la institución educativa, Inca Garcilaso, de la Vega de Morrope. Proyecto Ganador en los Estímulos Económicos para la Cultura 2023, del Ministerio de Cultura. Síguenos en todas nuestras redes sociales, como los jóvenes tienen la palabra.